Hola, hoy les voy a leer dos poemas del libro Poesía con Ciencia. El primero es largo, el segundo es solo una cuarteta. Vamos con el primero, se llama Sensaciones y dice Tenemos sensaciones que nos dan los sentidos que impresionan nuestra alma a través de los órganos que captan vibraciones que transforman para darlas. En sonidos, olores o sabores, en imágenes o datos que captamos al contactar con piel o con las manos lo que el cuerpo permite que podamos. Es sensación también lo producido como emoción por un suceso dado que a través de noticias u otro medio hasta tu comprensión hayan llegado. Son las que dan informes a la mente, son las que captan datos de mi medio, son las que provocan todas mis reacciones pues alientan mi ser y mi criterio. Son sensaciones todo lo que siento que me dan la noción de estar despierto. Sensaciones se vuelven percepciones cuando impresionan a nuestro intelecto. Mira que las sensaciones que nos llegan no son iguales para cada uno. Hay ciegos, sordos, daltónicos y algunos no tienen gusto ni reacción táctil. Tú que tienes los órganos vitales que te dan sensaciones para todo, piensa que el tiempo causa deterioro, que achican el espectro de tu acción. Trata de usar informes recibidos por sensaciones claras y precisas en mejorar las cosas que realizas en pro del bienestar que preconizas. Y recuerda que no solo recibes sensaciones del medio en que vivimos, sino que tú generas sensaciones que quienes te alcanzamos percibimos. Trata de dar imágenes que puedan servir de ejemplo a quienes lo requieran, pues esta es una manera de brindarte a quien en su albedrío así lo quiera. Sensaciones son las que nos dieron para tomar conciencia de las cosas, para saber qué es bello, complaciente o quizás si es dañina o dolorosa. Percibimos así las condiciones que hacen a nuestro cuerpo más perfecto. Y hay sensación de que llegó la hora de que conozcas si lo dicho es cierto. Y la pequeña cuarteta dice, si la enfermedad venérea es la que adquiero por sexo, debe ser la castidad la prevención para eso. Muchas gracias es todo por hoy.